No seas triste No seas triste Esta sale Porque tenemos a los Petroleros Tu equipo del alma The Petroleros Ahí va ¿Qué pasa con la gente? Que andan todos cantando Que andan todos cantando ¿Qué pasa con la gente? Los veo muy alegres Y con los mismos colores Llevando verde y blanco En nuestros corazones Petroleros Fuertes como el gran robo Petroleros Fuertes como el quebracho Petroleros Así viene atrasado Petroleros 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 Ya llegan los muchachos Y vienen campeando Y vienen campeando Y vienen campeando Ya llegan los muchachos Los veo muy alegres Y con los mismos colores Llevando verde y blanco En nuestros corazones Petroleros Fuertes como el quebracho Petroleros Así viene atrasado Petroleros Llevando verde y blanco Y con los brancos Y con los huevos nadie se escapa, con las manos al cielo, reventamos el suelo, que bailen los campeones, ritmo de zapatero. Gano yo, nadie me mata, si de ganar aquí se trata, si de ganar aquí se trata, de mi boda nadie se escapa, pecholero, con las manos al cielo, pecholero, reventamos el suelo, pecholero, abrazando un amigo, que dejamos el sueño, pecholero. Pecholero.